Uno, dos, tres, cuatro Tengo en mi cara Yeah, I'm a monster Yo te lo rompo Pum, pum, pum La tucha de acá Te lo rompo, pum, pum, pum La tucha de acá Te lo rompo, pum, pum Dale, dale Yo te lo rompo, pum Dale, dale, dale Baby, I'm toxic, I'm not toxic, I can't I can't, I can't, I can't, I can't Todas campeones son las que todas me funcionan Es que hasta luego de eso no me pueden parar De aquí con lo que yo Te tengo en mi cara Yeah, I'm a monster Yo te lo rompo, pum, pum, pum La tucha de acá Te lo rompo, pum, pum La tucha de acá Te lo rompo, pum, pum Dale, dale Yo te lo rompo, pum Dale, dale Te lo rompo, pum Hehehehe